La intensa actividad de la selección mexicana durante el 2015 está por iniciar. El equipo de Miguel Herrera tendrá trabajo a partir de marzo, fecha en el que arrancarán las pruebas que pondrá el piojo antes de definir a los dos planteles que encararán la Copa América y la Copa Oro. El tricolor enfrentará a Ecuador el próximo 28 de marzo en el Estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles. El 31 de ese mismo mes chocará Coparaguay en los dos encuentros que tendrá el cuadro mexicano durante el tercer mes del año. Posteriormente el equipo enfrentará a Estados Unidos en abril y otros dos amistosos en Sudamérica antes de la Copa América que arrancará para los verdes el 12 de junio ante Bolivia. Después se verá las caras con Chile el 15 del mismo mes y a Ecuador el día 28 a la espera de que avance la siguiente ronda y enfrente tres duelos más. Ya en julio arrancará la participación en la Copa Oro que se celebrará del 7 al 26 de julio y donde México tendrá la obligación de ganar para conseguir el medio boleto que estará en juego para la Copa Confederaciones. El otro medio boleto lo tiene Estados Unidos. En caso de ganar la Copa Oro tendrá que encarar un choque contra el equipo de las barras y las estrellas por el pase a la Copa Confederaciones que tendrá como escenario Río de Janeiro y también tendrá algunos partidos en la recta final de 2015. El calendario es pesado y Miguel Herrera buscará dar resultados en la mayoría de duelos con el fin de que su continuidad no se ponga en duda.